¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pronter! ¡Fuera! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡JURIO! 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 ¡A la chula, padre! ¡Rápenle, comadre, municipal! ¡Vamos a caer! ¡¿Va a decir de salud eso el wey?! ¡Sí! ¡DUROla, pucay! ¡DUROla, pucay! ¡DUROla, pucay! ¡JURIO, pucay! ¡JURIO! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra! 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 ¡Aquí Same! ¡Otra! ¡Fobrirá! ¡Phob! ¡Está bien! ¡Si no tienes, me caí den marido! ¡Así! 1! 2! Ronda! 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 3! Vamos Ronda! ¡Otro! ¡Otro! No, 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 no. Duro, duro. Duro, duro. Duro. . . ¡Feliz semana!